La palabra ahora a Carlos Urrutia. Bueno, muchas gracias Gerardo. Voy a presentar un trabajo conjunto con Felipe Mesa y Sanguita Pratap, que están en la segunda fila. Este trabajo tiene que ver con crédito y la mala asignación de recursos, como que es una palabra que ha salido de manera recurrente esta tarde, y por supuesto su impacto sobre la productividad total de los factores. El profesor Jorgenson habló en la mañana acerca de cómo la productividad total de los factores, como parte de los resultados de este proyecto del Inegi para México, se había estancado. Pero creo que es importante entender que el estancamiento no implica que la productividad simplemente haya sido constante durante todo el periodo. Lo que tenemos es mucha volatilidad. Tenemos periodos en los cuales la productividad total de los factores aumenta, periodos en los cuales la productividad total de los factores cae. Un ejemplo de lo último, de una caída bastante grande, la productividad total de los factores es la crisis del 2009, que corresponde al penúltimo punto de este gráfico. Por eso el énfasis de nuestro estudio no es tanto entender como en el caso de los estudios anteriores diferencias en productividad total de los factores entre distintos países, sino tratar de entender qué es lo que genera estos movimientos en el corto plazo de la productividad total de los factores. En ese sentido está más asociado a la literatura de ciclos económicos que a la literatura de crecimiento como tal. El ejemplo, lo que estamos poniendo aquí es una medida que calculamos nosotros de productividad total de los factores para el sector manufacturero. Quizás no coincida exactamente con los datos del Inegi, hay algunas razones por las cuales eso es así, puedo hablar de eso al final. Pero lo que tenemos es un ciclo completo entre el 2003 y el 2010, en los cuales tenemos un periodo de expansión de la productividad total de los factores, seguido de un periodo de estancamiento y luego una caída bastante grande del 2009 y el 2010. Lo que quiero destacar de esto es que tenemos como suficiente acción en términos de lo que está ocurriendo con la productividad total de los factores para tratar de entender un poco qué puede generar estos movimientos en el tiempo. Como el título de nuestro trabajo indica, queremos de alguna manera relacionar estos movimientos de productividad total de los factores con variables crediticias. Y un poco nuestra historia es que detrás de estos movimientos de la productividad total de los factores, detrás de la mala asignación de recursos que está detrás, el crédito juega un papel importante. Solamente de momento para motivar, lo que quiero mostrarles en este gráfico es a partir de la base de datos, que luego describiré un poco más en detalle, hemos construido una medida de la evolución del crédito de corto plazo. Corto plazo, la razón es que luego cuando hablen un poco del modelo entenderán que estamos pensando un poco en capital de trabajo, cosas que permiten a las firmas operar en el corto plazo. Y esta es la evolución del crédito al sector manufacturero. Todo lo que voy a hablar en esta charla tiene que ver exclusivamente con el sector manufacturero. Incluso cuando habla de productividad total agregada, me refiero al agregado del sector manufacturero, no de la economía en su conjunto. Los únicos datos que tenemos son para manufactura. Bueno, lo que quiero mostrarles acá es que nuevamente tenemos bastante movimiento en términos de los valores reales del crédito al sector manufacturero. Tenemos periodos, tenemos que hacer un poco más de volatilidad, pero podemos ver nuevamente que entre el 2003 y el 2008 hay un crecimiento en el crédito y luego hay una caída que está asociada a la crisis del 2009. Uno podría pensar que quizás esta evolución del crédito es solamente el resultado de factores de demanda, el hecho de que las empresas se contraen y entre parte lo que contraen es el uso del crédito. Pero si dividimos esta variable de crédito por la producción bruta de las empresas, nos da una idea de la intensidad en el uso del crédito por parte del sector manufacturero y tenemos nuevamente estos vaivenes en el tiempo, este crecimiento en particular entre el 2006 y el 2008 y luego la caída reflejada por la crisis. Nuevamente, parte del objetivo de nuestro trabajo es conectar estos tres gráficos que les he mostrado y ver si hay algún tipo de relación entre lo que ocurrió con el crédito y lo que ocurrió con la productividad total de los factores. El objetivo, por lo tanto, pero las figuras que les he mostrado son agregadas y el análisis lo vamos a hacer a un nivel bastante más desagregado, a un nivel más microeconómico. No va a ser a nivel de empresa o de granja como estaba trabajando Diego, sino que va a ser a nivel sectorial. Pero una definición de sector bastante finamente definida, trabajaremos a nivel de cuatro o seis dígitos en términos de la clasificación sectorial norteamericana, lo cual implica alrededor de 80 o 250 sectores en cada uno de esos dos casos. Nuestra idea es tratar de entender si podemos explicar la evolución de la productividad total de los factores agregada, agregada, nuevamente me refiero al receptor manufacturero, a través del tipo de distorsiones que son relativamente comunes en la literatura cuando estamos hablando de mala asignación de recursos. Los que están familiarizados por esa literatura no tengo nada que explicar, pero los que no, básicamente nos referimos a aquellos tipos de factores que encarecen la compra de insumos para las empresas. Puede ser, por ejemplo, un impuesto, pero no tiene que ser nada que... no tiene que ser explícitamente un impuesto, y en particular, lo que es importante no tiene que ser algo que afecte de la misma manera a todos los sectores, sino en particular lo que es importante es que afecte de manera distinta a sectores distintos. Voy a hacer un poco más concreto con qué entendemos nosotros con distorsiones. Entonces, una primera parte de la historia es tratar de ligar un ejercicio de contabilidad muy sencillo, los cambios que observamos en estas distorsiones que podemos medir de los datos con los cambios de la productividad total de los factores agregada. Es decir, cuánto podemos explicar de esos movimientos a prioridad total de los factores agregada, que les mostré en el primer gráfico, a través de cambios en las distorsiones que medimos de los datos. La segunda parte va a ser quizás lo que consideramos más como nuestra contribución, tratar de relacionar esos cambios en distorsiones con cambios en variables que tienen que ver con la disponibilidad y el costo del crédito. Esto lo vamos a hacer a nivel sectorial y en términos, digamos, del trabajo, este trabajo es bastante más, quizás, empírico, cuantitativo que los anteriores, o por lo menos que el de Marina. Pero la idea es, parte del esfuerzo, digamos, empírico que hemos tenido es el mezclar dos bases de datos diferentes a nivel microeconómico. Una de ellas es la encuesta industrial, para la cual el INEGI nos ha brindado mucha ayuda y aprovecho para agradecer nuevamente. Y la otra es una base de datos de variables financieras, que es básicamente la del R04, una base que incluye el universo de todos los préstamos realizados por el sector bancario, y que la Agencia Supervisora de Bancos de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es la que ha tenido la amabilidad de darnos acceso a ella. Todos los datos que hemos usado, dicho sea de paso, antes que nadie se queje, que son a nivel sectorial. Nunca hemos visto una empresa por separado en ningún momento. Déjenme darles una primera idea. Voy a mantener al mínimo la parte técnica de las ecuaciones, y voy a quizás pasar un poco más de tiempo en los resultados, pero hay algunas cosas que tengo que especificar para empezar. Estamos partiendo de una función de producción agregada a nivel sectorial. Todos los superíndices I que van a ver aquí y en sucesivas transparencias, se refieren a un subsector, digamos, dentro de manufactura. Puede ser uno de los 82 subsectores cuando trabajamos a 4 dígitos, o uno de los 250 subsectores cuando trabajamos a nivel de 6 dígitos. Para cada una de ellas vamos a suponer una función de producción por reglamentos a escala constantes. No vamos a tener nada que decida acerca del tamaño óptimo de ninguna empresa. Ya estamos trabajando a nivel agregado. Detrás de cada uno de esos agregados sectoriales o subsectoriales habrá un conjunto de empresas con una distribución dada. Nuestra función de producción va a admitir capital, trabajo, y bienes intermedios. Supongo que me falta la E y la S para completar el CLEMS, pero eso estaría de alguna manera dentro de nuestro caso metido dentro de M. Por bienes intermedios estamos entendiendo no solamente insumos, sino también energía y servicios. La función de producción, vuelvo a recalcar, tiene rendimientos a escala constantes, no hay por lo tanto ningún asunto con respecto al tamaño óptimo de las empresas. Y permitimos la posibilidad de que los exponentes de la función de producción, los coeficientes que nos indican la intensidad del uso de cada uno de esos factores, varíen entre sectores, no sean los mismos. Por eso es que los alfa, epsilons tienen todos también superíndice I. Vamos a suponer que cada uno de estos sectores enfrenta dos tipos de distorsiones. Una distorsión que afecta el ratio de la intensidad en el uso de bienes intermedios, el ratio de intensidad, el uso de bienes intermedios relativo a la producción bruta de ese sector. Y vamos a tener una segunda distorsión que va a afectar el ratio capital-trabajo en ese sector. Si quieren ustedes viendo en esta definición de beneficios, esta sería la distorsión que afecta el ratio capital-trabajo, que en este caso está modelado como una especie de impuesto implícito al capital, y esta sería la distorsión que afecta el uso de bienes intermedios relativo al valor bruto de la producción, que también está expresado como una especie de impuesto implícito. ¿Qué es lo que hacen estas distorsiones? Si tomamos las condiciones de primer orden de maximización de una empresa sujeta a esos dos tipos de distorsiones, lo que encontramos es que afectan el ratio capital-trabajo, dado los precios relativos, dado los coeficientes técnicos, y afectan el ratio de bienes intermedios sobre el producto. Es decir, mientras mayor sea esta primera distorsión, menor será el uso de capital relativo al trabajo, y más se desviará del ratio óptimo entre capital y trabajo, mientras mayor sea esta distorsión, menor será el uso de bienes intermedios relativo a la producción bruta. Voy a abrir un paréntesis, que va a tomar dos slides. ¿Qué pensamos nosotros de estas distorsiones? No estamos pensando, ni mucho menos, que se refieran a impuestos. Dense cuenta que en particular son distorsiones que afectan de manera distinta a distintos sectores, tienen un superíndice I. Nosotros pensamos que, o lo que queremos de alguna manera convencerlos con nuestro trabajo, es que tenemos una explicación que puede venir por el lado financiero. Piensen ustedes en un modelo, el modelo más sencillo que podemos construir para contar esa historia, es un modelo en el cual las empresas, la empresa representativa de cada uno de esos sectores, necesitan pagar por adelantado, en nuestro caso serán los bienes intermedios y el costo de alquiler del capital. Una fracción capa de esos servicios de capital y esos costos de bienes intermedios, tiene que ser pagado por adelantado. ¿Qué quiere decir que tiene que ser pagado por adelantado? Quiere decir que para poder cubrir esos costos, las empresas necesitan capital de trabajo, necesitan pedir prestado al sistema financiero, recursos con los cuales pagar de antemano esos insumos, luego se genera la producción, se generan las ventas, se generan los ingresos para las empresas y pueden ser devueltos esos préstamos en el mismo periodo. Por supuesto, esos préstamos traen consigo una tasa de interés y la tasa de interés va a ser una fuente de distorsiones en este modelo. Además, estamos pensando en un modelo en el cual no solamente hay la distorsión introducida por la tasa de interés misma, sino que para los préstamos de capital de trabajo están sujetos a una restricción de crédito. Hay un límite a cuánto pueden pedir prestado los bancos y ese límite de alguna manera está relacionado con el valor de las ventas de la empresa. Este sería, digamos, el problema completo de la empresa representativa de cada sector, que incluye el pago de estos costes financieros del capital de trabajo e incluye la restricción de crédito que tenemos aquí. No voy a entrar mucho en detalles porque no quiero aburrirlos tanto con esto, pero lo que podemos mostrar muy sencillamente es que el tipo de distorsión del cual hablé a un inicio puede identificarse en el contexto de este modelo con una función que depende de la tasa de interés y del multiplicador de esta restricción crediticia. Eso creo que es bastante estándar para quienes han visto un poco este tipo de modelos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de movimientos en estas distorsiones, lo que queremos convencerlos es de que estamos hablando de movimientos en variables financieras que afectan estas distorsiones. La manera como voy a tratar de convencerlos de eso es en dos pasos. La primera parte va a tomar estas distorsiones como dadas, la va a medir de los datos, nos vamos a olvidar de toda la parte financiera del modelo, y lo único que quiero mostrarles es que cambios en estas distorsiones tienen un impacto importante en la evolución de la productividad total de los factores. Y en segundo lugar, lo que les voy a mostrar es que hay una relación entre variables financieras y estas distorsiones. Es un poco el plan de la presentación. Volviendo al modelo original en el cual estas distorsiones son simplemente parámetros que afectan la elección óptima de insumos por parte de las empresas, podemos llegar a una expresión que relaciona la producción bruta de cada sector con un parámetro propio de tecnología. Voy a llamarlo tecnología, pero básicamente lo que quiero decir es esa es la parte de la productividad de todas las factores que no vamos a explicar. Eso es lo que es realmente un residuo. Y cambios en las distorsiones y asignación de trabajo. En ese sentido, es un modelo con regimientos de escala constante. El tamaño óptimo del sector no está definido por el lado de la oferta, va a depender del lado de la demanda. Entonces, es por eso que aparece aquí un término que tiene que ver con el tamaño del sector en sí mismo, que no podemos endogenizar únicamente mirando el lado de la oferta. Puedo expresar esto en tasas de crecimiento y por lo tanto lo que produce las variables con una tilde encima son tasas de crecimiento. Lo que produce cada sector es una función de la evolución. El cambio del valor bruto de la producción de cada sector depende de la evolución de este parámetro tecnológico. Es la parte que no vamos a poder explicar, que es completamente exógena. Y también de los cambios en estas distorsiones y el cambio en la asignación de trabajo. Ahora bien, nuestro objetivo no es relacionar distorsiones con productividad o con producción de cada sector. Lo importante de este tipo de modelos es que la mala asignación de recursos se refleja en el agregado, no se refleja en cada sector. Entonces, si nosotros empezamos a agregar esto, y nuevamente por agregar me refiero a sumar todo lo que tiene que ver con el sector manufacturero, no estamos incluyendo ni servicios, ningún otro sector. Vamos a agregar de la manera habitual, agregaremos el valor bruto de la producción a precios constantes, cada uno de los insumos, construiremos la productividad total de los factores a nivel agregado de la manera habitual, con las variables agregadas que obtenemos. Bueno, haciendo un poco de álgebra, no los voy a aburrir con los detalles, llegamos a esta expresión para el cambio en la productividad total de los factores agregada. Nuevamente, aquí no hay un superíndice I, aquí se refiere a la productividad total de los factores agregada, que es un poco lo que les mostré en el primer gráfico de esta presentación. Esto tiene muchas cosas, pero básicamente lo podemos dividir en cuatro componentes. Un primer componente sobre el cual no podemos decir mucho, y que tiene que ver única y exclusivamente con el parámetro tecnológico de cada uno de los sectores. Eso va a ser tomado de los datos, va a ser calculado como un residuo para cada sector, y no hay mucho que podamos decir al respecto. Por supuesto, distintos sectores tendrán distintas tecnologías, es más, esos factores tecnológicos cambiarán el tiempo, todo eso está capturado por ese primer término. O más bien, si quisiéramos tener un modelo aún más desagregado, en el cual podemos tener distorsiones a nivel de empresa dentro de cada sector, bueno, todo eso estaría dentro de ese primer término. Luego tenemos un segundo término que tiene que ver con la reasignación de trabajo, de factores en general, de un sector a otro. Y tiene que ver básicamente con la idea, no de sectores de alta productividad o baja productividad, en realidad, tal como lo entendemos en nuestro modelo, esto es movimiento de trabajadores de sectores de baja distorsión a sectores de alta distorsión, eso generaría una caída en la producción, o movimiento de trabajadores de sectores, o al revés, de alta distorsión a baja distorsión. Ese tipo, lo que quiero decir es que si no hubiera distorsiones, este término sería cero. Y luego, los dos términos siguientes tienen que ver con el cambio en las distorsiones a nivel sectorial para cada uno de estos sectores en el tiempo, esta es para la distorsión de bienes intermedios, esta es para la distorsión de capital y trabajo. Entonces, una de las cosas que les voy a mostrar es, una vez que midamos cada una de estas cosas en los datos, qué tan importante es cada uno de estos cuatro términos en términos de explicar la productividad total de los factores. Es decir, si estos tres términos fuesen muy cercanos a cero y todo estuviera dado por esto, no habríamos avanzado mucho en la explicación de lo que está generando los cambios en la productividad total de los factores agregados. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito acerca de los datos. Por parte de, recuerden, esto va a estar en dos partes. Una primera parte va a excluir completamente cualquier variable financiera y lo único que vamos a hablar es acerca de las distorsiones que vamos a medir en los datos tal como las medimos en el modelo o tal como el modelo nos indica que debimos medirlas y la productividad total de los factores agregada. Y vamos a hacer la descomposición que les mostré hace un momento, van a tener una tablita con números en ella que van a indicar la contribución de cada uno de estos factores. Vamos a utilizar datos de la encuesta industrial anual, cedido generosamente por el INEGI. Tenemos datos de producción bruta, de empleo, de remuneraciones, de bienes intermedios, del stock de capital. Bueno, ¿qué cosa construimos con esos datos? Tres cosas. Tres elementos que están dentro de la descomposición que les mostré hace un momento. Lo primero de ellos son las distorsiones. Necesitamos calcular la distorsión para el ratio capital-producto, la distorsión para el ratio de bienes intermedios a producción bruta. Lo que tienen del lado derecho es el equivalente de los datos a las condiciones de primer orden que les mostré hace un momento. No es otra cosa que eso. Y vamos a utilizar las condiciones de primer orden para, a través de los datos que tenemos aquí, inferir cuáles son las distorsiones que afectan a cada uno de los sectores. Un par de detalles. Esta metodología siempre tiene el problema de que es incapaz de identificar distorsiones de los factores que entran en la función de producción, del exponente de la función de producción. Nosotros lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicieron Ciclino, que es tomar Estados Unidos como una medida relativa, y vamos a tomar la participación del trabajo, del capital y de los bienes intermedios en la función de producción, la vamos a tomar directamente de los datos de Estados Unidos. De esa manera podemos identificar lo que son las distorsiones a partir de los datos en términos de remuneraciones, por ejemplo, sobre los servicios del capital y producción bruta sobre bienes intermedios. Entonces, tomamos literalmente las condiciones de primer orden, ponemos datos del lado derecho, hacemos la salvedad de que utilizamos los exponentes de la función de producción calculados para Estados Unidos, no para México, y a partir de eso obtenemos unas distorsiones para cada uno de estos sectores, de estos dos tipos de distorsiones. Luego también calculamos el residuo, el coeficiente A para cada sector, de una manera bastante estándar, es como calcular el residuo de solo para cada uno de los sectores. Aquí sí estamos hablando del valor bruto de la producción, no del valor añadido, y lo dividimos por lo tanto con respecto a todos los factores de producción. Finalmente, el lado izquierdo, las composiciones de la productividad, todos los factores agregados, simplemente agregamos todas estas variables sectoriales, exactamente como les mostré hace un par de transparencias que el modelo nos indica que debemos agregarlas. Y con eso ya estamos listos para realizar el ejercicio de contabilidad. Antes de mostrar los resultados, muy brevemente les voy a mostrar qué nos sale en términos de distorsiones, que siempre es curioso ver, bueno, han medido unas distorsiones como lucen. Esta sería la distribución inicial de distorsiones en el año, perdón, no está indicado acá, pero es en el año 2003, el primer año de nuestra muestra. Lo que tenemos es que la distorsión de bienes intermedios está centrada en torno a uno, pero tiene una cola bastante larga, lo cual indica que una mayor parte de las empresas tiene una distorsión positiva, lo cual quiere decir que usan bienes intermedios de manera subóptima. Luego tenemos la distorsión, si lo tomamos literalmente, déjeme decir que el nivel de las distorsiones es algo mucho más difícil que defender que su evolución en el tiempo, en parte por todos los supuestos que tenemos que hacer con respecto a los exponentes de la función de producción, etcétera, etcétera. En términos de la distribución, perdón, no sé si he explicado bien este gráfico, pero aquí tenemos distintos niveles de distorsiones y aquí tenemos el porcentaje de los sectores con ese nivel de distorsiones. En el caso de la distorsión al ratio capital-trabajo, es aún más claro que solamente un 20% se encuentran en torno a uno, por lo tanto no distorsionadas y la mayor parte de los sectores que hemos estudiado tiene una distorsión positiva, tiene un ratio capital-trabajo por debajo del óptimo, de acuerdo a lo que el modelo sugeriría. Más interesante, por lo tanto, que los niveles en sí son los cambios de esas distorsiones en el tiempo. Aquí lo que tenemos es un gráfico en el cual también tenemos lo mismo, histogramas, pero ya no para los niveles de distorsiones, sino para el cambio en el tiempo de esas distorsiones. El primer panel es entre el 2003 y el 2008, el segundo entre el 2008 y el 2010. Lo que podemos observar, y todo esto es para la distorsión del ratio capital-trabajo, lo que podemos observar es que la distorsión al capital, la voy a llamar así de manera breve, la distorsión al capital disminuyó de manera acentuada en el periodo 2003-2008, y en el periodo 2008-2010 todavía es cierto que la mayor parte de sectores redujeron esa distorsión, pero los niveles son menores, ¿verdad? Por lo mismo, aquí tenemos algunos estadísticos de esas distorsiones. La distorsión al capital, la media, nuevamente lo que importa en estos modelos no es solamente la media, eso quiero dejarlo muy claro, en toda la distribución importa. Estoy tratando de darles algunos estadísticos para que vean un poco cómo funciona esta distribución. La media disminuyó durante el periodo y luego subió al final coincidente con la crisis. La dispersión de estas distorsiones aumentó. Su correlación con la productividad, que es algo bastante importante. Miren, al comienzo, en los periodos de expansión, esa correlación va cayendo, y en el periodo de la crisis la correlación vuelve a subir. Eso nos da una idea, una posibilidad de que estas distorsiones puedan jugar un rol importante. Si tenemos que empresas más productivas reciben una mayor distorsión, eso va a contribuir a reducir la productividad total de los factores. Tenemos los mismos gráficos para la otra distorsión en bienes intermedios. El mensaje es similar, entre el 2003 y el 2008 hay una caída generalizada de estas distorsiones. Ahora sí, entre el 2008 y el 2010 parece haber habido, en todo caso, hasta un pequeño aumento de esas. La media cayó y luego se mantuvo constante en los últimos años, y nuevamente la correlación con A subió radicalmente en el periodo de la crisis. Bueno, eso son solamente estadísticas para ilustrar un poco qué cosa obtenemos en términos de distorsiones, pero lo importante no es, ese no es el objetivo del artículo. El objetivo del artículo es mostrar si esas distorsiones pueden tener un impacto importante en el crecimiento de la productividad total de los factores. Esta es la tabla quizás más importante. Aquí tenemos números, la primera fila de esta tabla representa la tasa de crecimiento anualizada en cada uno de estos subperíodos de la productividad total de los factores para el sector manufacturero en México. Nuevamente tenemos un periodo de expansión, luego de estancamiento, una gran caída del 2008 y del 2009 y una recuperación. ¿Cuánto de eso se debe a factores que no podemos explicar? Pues una parte importante, y eso hasta cierto punto es razonable, no tenemos un modelo tampoco tan rico como para pretender explicar el 100%, pero en ese cuenta que los tres factores, si quieren ustedes, que nos interesan, que son aquellos debidos a cambios en la distorsión al capital y a los bienes intermedios, juegan un rol bastante importante, sobre todo al comienzo, no tanto en la crisis. La crisis parece ser algo en el cual quizás la distorsión al capital juega un papel importante, pero es sobre todo algo que no podemos explicar, que tiene que ver con factores que están fuera de las distorsiones. Pero luego la recuperación también, dense cuenta que el impacto de estas distorsiones conjunto es en muchos casos incluso mayor que la tecnología. ¿Qué cosa es un residuo? El residuo es todo aquello que no podemos explicar por ninguna de las otras cosas. ¿Y a qué se debe en el contexto del modelo? Para poder llegar a esa fórmula que les mostré, como ya estamos haciendo una serie de supuestos, uno de ellos es que no hay cambios en precios relativos, precios de los factores, también estamos haciendo linealizaciones, por lo tanto hay un error de aproximación, todo eso está en ese residuo. En algunos casos es un poco más grande lo que nos gustaría, pero una cosa que es interesante es que si ahora hacemos el mismo análisis a seis dígitos, es decir, si en vez de hacerlo con 82 sectores, hacemos una partición más fina de la industria manufacturera en 250 sectores, el tamaño de ese residuo cae considerablemente y el mensaje se mantiene. Aquella parte de la productividad de todos los factores, el crecimiento de la productividad de todos los factores que se debe a las distorsiones, sigue siendo importante, salvo quizás nuevamente exactamente el periodo de la crisis. Bueno, esa es la primera parte en la cual establecemos una cierta relación entre, o por lo menos decimos que las distorsiones pueden jugar un papel importante en explicar no solamente las diferencias en productividad de todos los factores entre países, sino también los cambios de la productividad de todos los factores en el tiempo. Ahora, lo que les voy a mostrar en los últimos tres minutos es la relación entre estas distorsiones y variables que tienen que ver con el crédito. Y para eso es que utilizamos, combinamos la base de datos anterior, nuestra medida de distorsiones que obtuvimos en la base anterior, con esta base de datos que tienen que ver con variables crediticias, con variables financieras. Las obtuvimos de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, hay dos personas aquí representando que aprovecho para agradecer mucho. Esta base de datos incluye el universo de todos los préstamos, pero el universo de todos los préstamos realizados hay que entender por la banca formal, no incluye nada de crédito informal, no incluye nada de crédito de proveedores, sino créditos realizados por bancos. Tenemos dos variables que construimos a partir de su base de datos, una que tiene que ver con el flujo de crédito y otra que tiene que ver con la tasa de interés de esos créditos. Estas dos variables, tenemos un panel para ellas, es decir, varían en el tiempo y también varían por sector en cada uno de los períodos. Y se refieren únicamente a crédito de corto plazo, dada la historia que estamos contando. Bueno, lo que les voy a mostrar de momento solamente son dos regresiones. Nuestra idea es, este proyecto todavía tiene una fase que no hemos concluido, en la cual la idea es poner todo junto en un modelo, quizás algo que se parezca al modelo que les mostré dentro del paréntesis y tratar de calibrar ese modelo y hacer el ejercicio de contabilidad con el modelo. Pero, de momento, lo que sí les podemos mostrar es la relación estadística que puede haber entre estas distorsiones, la del capital y la siguiente tabla, que va a ser la distorsión a los ratios de bienes intermedios, con respecto a ciertas variables relacionadas con el crédito. La primera es el ratio de crédito sobre el producto, la segunda es el valor real del crédito. Ambas se refieren a la disponibilidad de crédito. Y el segundo panel acá tiene que ver, que es un poco más pequeño, pero espero que lo puedan ver igual, tiene que ver con la tasa de interés, con el costo del crédito que enfrentan estas empresas. De acuerdo a nuestra teoría, deberíamos esperar que una mayor disponibilidad del crédito debería disminuir el tamaño de esta distorsión. Y eso es lo que encontramos en la mayoría de los casos. Las distintas columnas se refieren a distintas combinaciones de efectos fijos y damis relacionadas con el periodo. Y lo que podemos encontrar es que en la mayoría de las especificaciones encontramos un signo negativo entre la disponibilidad del crédito y el valor de la distorsión, y también encontramos un signo positivo, que en algunos casos es incluso significativo y fuertemente significativo, entre la tasa de interés y esas distorsiones. Es decir, mayores tasas de interés aumentan el valor de esas distorsiones, que es exactamente lo que la teoría nos indica, o al menos la teoría que mostré inicialmente. La segunda tabla hace lo mismo para la distorsión relacionada con los bienes intermedios, y lo que encontramos es bastante similar. Nuevamente encontramos para la mayoría de los casos un signo negativo en términos de las variables relacionadas con la disponibilidad del crédito, no tanto en estas especificaciones, y luego encontramos un signo positivo con respecto a la tasa de interés, que es también significativo en estas especificaciones. También, tanto en el caso anterior como en este caso, quiero destacar que estas variables, estos coeficientes, una vez que los interaccionamos con las variables, con una GAMI para el tiempo, parecen ser bastante importantes, en particular a los períodos alrededor de la crisis del 2009, que es cuando esperaríamos que las variables financieras tengan un rol más importante. Bueno, creo que esto ya lo he explicado. Si miramos el R cuadrado, tampoco queremos tomar tan en serio el hecho de las regresiones, claramente no es una especificación incorrecta de un modelo estructural que es el que tenemos en la cabeza, pero simplemente mirando al R cuadrado, estamos explicando alrededor del 30 o 40% de la variación de distorsiones a través de estas variables que tienen que ver con la disponibilidad y el costo del crédito. Para concluir, el mensaje que queremos transmitir con este trabajo es que las distorsiones a la asignación de recursos, que son distorsiones que han sido estudiadas en una literatura bastante reciente, parecen ser importantes para explicar no solamente diferencias en productividad total de factores entre países, sino también cambios en el corto plazo, en una sola economía, de la productividad total de los factores. Y el segundo punto, nuestra segunda contribución, es de alguna manera ligar los cambios en estas distorsiones a cambios en variables relacionados con la disponibilidad y el costo del crédito. Lo cual nos hace pensar que, o mejor dicho, estamos tratando de abrir, de alguna manera el paso de la productividad total de los factores a las distorsiones era pasar de una caja negra más grande a un montón de cajas negras más chiquitas, ¿verdad? Entonces lo que estamos tratando de alguna manera es también abrir un poco esas cajas negras chiquitas y ver qué cosa está detrás de los cambios en esas distorsiones. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien, pues sí, por favor, si se suben para las preguntas y respuestas. Estas tres presentaciones claramente hacen eco, al menos desde mi punto de vista, del trabajo de CIE y Clino, que vino a poner sobre la mesa la importancia de tomar en cuenta elementos distintos a los tradicionales en la explicación de qué es lo que tenemos en el residual de Sólo. Vimos que estas distorsiones pueden ser de gran importancia para esa explicación del residual. vimos también que hay propuestas muy interesantes, no solamente para mostrar que hay distorsiones que juegan un papel, sino para modelar su comportamiento. Y se plantean explicaciones para la existencia y dinámica de estas distorsiones. Todavía, yo creo que sin embargo, seguimos estando en una situación similar a la del residual de Sólo, donde decimos que hay algo que es consistente con la información, pero que podemos encontrar varias maneras de que la información sea consistente con varias ideas distintas de distorsiones, o de otras maneras de explicar lo que ocurre con el residual a fin de cuentas. Así que creo que todavía es una tarea pendiente el ir refinando cuál es la naturaleza de estas distorsiones, sin embargo, creo que esos trabajos son de lo más interesante, y creo que se ligan de manera muy valiosa con lo que vimos en la mañana, en el sentido de que se abre, por supuesto, la pregunta de en qué medida este rezago en la TFP que se observa a partir de los cálculos del INEGI, responde a las explicaciones tradicionales de bajo crecimiento tecnológico, o problemas de acumulación de capital humano, por ejemplo, o en qué medida esto resulta de un problema de distorsiones, que es algo que podemos arreglar a lo menos conceptualmente de manera rápida a partir de las políticas adecuadas, o en qué medida las políticas económicas que están establecidas, están, como decía Santiago Levy, teniendo buenas intenciones, pero resultados muy malos en términos de que generan distorsiones que afectan la capacidad de crecimiento de la economía. Bueno, pues dichos estos comentarios y planteada la pregunta de en qué medida creen ustedes que esta TFP negativa que estamos observando en la serie que nos presenta el INEGI, responde a cuestiones de distorsiones y en qué medida responde, digamos, a las explicaciones clásicas. Dicho esto, que es una pregunta que me atrevo a hacer al panel, abrimos el piso para que el público plantee sus preguntas y les pasamos unas tarjetas para que hicieran, quienes quieran hacerlas por escrito y quienes quieran hacerla viva a vos, por favor levanten la mano y les pasamos el micrófono. Solo les pido que se identifiquen, quiénes son, cuál es su filiación institucional y que lancen su pregunta, por favor. Hugo Schopenhain, UCLA. Bueno, quería hacer un par de comentarios. Uno, el paper de Marina, In Company, que el company lo tengo al lado también. Mi impresión es que, mi lectura de cómo están identificando el proceso browniano de las distorsiones, es que esencialmente hay dos cosas. Una es, sabemos que distorsiones no correlacionadas con nada, ruido, lo que hacen es que bajan la productividad. Como tienden a bajar la productividad por ahí sin directamente tener un impacto en la distribución de tamaños de las firmas. Entonces, la otra que necesitan ustedes es una distorsión que esté de alguna manera correlacionada, que va a ser lo que explique por qué la cola de pareto de las distribuciones en México es más, bueno, es menos larga que en Estados Unidos. La forma natural de hacerlo sería decir que son size-dependent distorsions, o sea que está correlacionado con el tamaño. Ahora, por cuestiones de practicidad brownianas, ustedes no lo hicieron en el tamaño, pero lo hicieron de alguna manera en la edad, o sea que a medida que pasa el tiempo, como tienen un drift en el movimiento browniano, eso lo que hace es que las firmas van a tender a achicarse, o no a crecer lo suficiente como para generar las disparidades de tamaños que se observan en Estados Unidos. Entiendo que lo han hecho por una cuestión práctica, pero de alguna manera creo que si bien trataste al final de justificar que el tamaño de las firmas caiga a lo largo del tiempo, tamaño medio caiga a lo largo del tiempo, eso va contra lo que yo conozco de casi todas las economías, en donde el tamaño, condicional a sobrevivir, el tamaño de las firmas va aumentando en el tiempo, no cayendo. Y por otro lado, los estudios de C.A. y Clino, todo lo que yo he visto de medidas de misallocation, es que es muy difícil explicar las misallocations, en el caso de ustedes les daría que si hiciera una regresión de misallocation con, por ejemplo, edad de las firmas, tendría un efecto muy, me imagino yo, muy pronunciado. Que no es lo que encontramos en los datos. Eso básicamente en términos de... Entiendo el ejercicio y me parece un ejercicio rico, el feedback que ustedes están viendo me parece bueno, pero quizás porque están atrapados por la tecnología, que es muy elegante y útil para poder resolver analíticamente algunas cosas. Creo que es al costo de, digamos, de obtener resultados que me parece que van a ser contrafactuales. Ese es el punto con respecto a... A desenroler, es el único punto que quería hacer. Siempre veo que es muy interesante escuchar a estas consideraciones micro, que me parece que son sumamente importantes para el análisis. Yo no puedo decir que he entendido todo lo que estaba en la presentación, porque había muchísimo material, pero soy una persona preocupada por las mediciones. En FTP, por ejemplo, cuando en el parámetro, Carlos, cuando tienes tu cálculo de las distorsiones de todos estos insumos, la manera en que los estás calculando es básicamente estás utilizando en un punto, tienes esta ecuación en donde tienes las alfas, que es la producción, la mano de obra, capital, y en el otro lado es lo que sacaste de los micro datos, que es una tasa de lo que viene del capital. Pero mi pregunta es, cuando utilizan los micro datos, la medida del capital en micro datos que viene de estos servicios de manufactura, el gran problema con estas medidas es que siempre estas casas que vienen de la empresa son costos. Entonces, si le dices cuál es el inventario de capital, son las inversiones del pasado, entonces las van a sumar. No hay realmente una diferencia en lo que resulta el capital de las firmas o de las empresas. No sé si ignorar el problema, pero también me impacta, porque en términos de estar añadiendole todo al resultado, no podemos ignorar eso, porque corres el peligro de desviar la distorsión. Pero entonces no sé si no entendí claramente, quizás no haya entendido claramente, la manera en que haces la distorsión. Permítame aclarar algo que no me quedó claro durante mi presentación. Nosotros no utilizamos el valor de capital por sector. Esa fue nuestra primera inclinación, pero dijimos que era demasiado complejo para interpretar. Lo que hicimos al final, y creo que no es muy diferente a lo que fue presentado esta mañana, fue el inventario perpetuo por empresa. Disculpe, no me quedó claro cuando hice mi presentación. Acerca, nosotros no habíamos estado pensando de cómo hacer las distorsiones y el FPT que tiene que ser correlacionado. Hasta este momento nosotros hicimos por razones técnicas estos dos procesos que son independientes, pero yo creo que vamos a tener que contemplar en un futuro las implicaciones en el modelo. Yo no sé si Diego quisiera agregar algo al respecto. Sí, a mí me gustaría añadir que sí, claro, por supuesto, nosotros queremos explorar mucho más estas implicaciones. No soy tan pesimista de cómo es el desempeño de los datos en el modelo, porque parte del modelo empírico en documentos antiguos y en estudios actuales. Hay un efecto que está relacionado con la edad, por lo menos en ciertos países, y bueno, tendremos que verlo. Creo que existe una distensión de modelos que son dependientes al tamaño, que son muy explícitos o específicos, como Gustavo Ventura. Ahí realmente ven a las políticas que tienen estos marcos y estas mediciones, pero esos modelos tienen efectos que son diferentes a lo que nosotros consideramos como distorsiones que generan malas asignaciones. Entonces, la manera en que nosotros lo estamos contemplando es un modelo que genera distorsiones que están correlacionadas a la productividad. Por lo tanto, si de alguna manera las distorsiones, obviamente aquí esto es muy amplio, pero cualquier distorsión que diga son impuestos de exportación, los llevan a ser más productivos o no, o por ejemplo, impuestos extranjeros, esas son políticas que con frecuencia se implementan. Se implementan o se aplican a las más productivas, a las más grandes. Entonces, cuando hay todas estas características de más grande y más productividad, tienen una distorsión mucho más grande. Entonces, es el tipo de incentivos hacia la inversión. Entonces, creo que sí, sí es seguro que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta este marco de trabajo de manera mucho más seria para hacer una refinación de los datos. Entonces, creo que la literatura se está yendo hacia la medición de las distorsiones directamente. Y creo que es una ruta muy válida, pero aquí primero queremos nosotros explorar las implicaciones que tenemos al endogenizar esta distribución a nivel de la productividad. ¿Hay más preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta por escrito? No, si no hay más preguntas, entonces, por supuesto. Realmente no es una pregunta, pero es una sugerencia que tengo yo para Carlos o para aquellas personas que quieran tener acceso a los datos. Lo que me pareció interesante ver en tu tabla es que en la crisis del 2009, los componentes tecnológicos realmente eran importantes para explicar el FPT. Creo que uno de los aspectos de las implicaciones que tiene esta literatura es estudiar cómo esta mala distribución, no a través de sectores, sino a través de los establecimientos, cómo se van afectando en tiempos de crisis. Por ejemplo, tenemos la década perdida en Chile, utilizando los microdatos. Entonces, creo que sería de suma importancia que viéramos lo que sucedió en México a nivel de la empresa, a nivel del establecimiento, y quizás Inegi tenga los datos para poder realizarlo. No sé cuán importante haya sido la crisis en términos de la exacerbación de tensiones que provocaron esta mala distribución. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, procedo a entregarle sus reconocimientos a Diego. Muchas gracias a todos y seguimos con el programa. Gracias. 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 Gracias.